Alexandra Venturo castiga al gato cuba con una sandía para que sienta lo que es estar embarazada como una sandía pegada al vientre fue como el gato cuba es castigado por su nuevo amor al Venturo quien espera al nuevo integrante de la familia Cuba Venturo pues al parecer el gato cuba no entendería lo que es cargar con un embarazo y recordemos que hace un par de días le reclamó bien historias que le ande preguntando por su cansancio motivo por el cual recibió esta dura lección que tú ganas tequila en la incomodidad ya no aguantas empezando está empezando a pesar un poco más que empezar me apresa me apresa me apresa me apresa un poco la piel ya para que veas ahora échate la cama párate ya a ver párate pues seis veces al día a la noche perdón pero ahora tú vas a tener que cumplir mis antojos el gato cuba ahora sí entrena con su pareja al estilo de melissa paredes y el activador falta cada vez menos para que el segundo hijo del gato cuba esté en sus brazos y por el momento alexandra Venturo lleva una vida saludable junto a su pareja entrenando juntos cosa que al parecer antes no hacía el futbolista con melissa paredes quien fue apoyada en el gimnasio con su actual enamorado conocido como el activador en estas imágenes se ve a alexandra venturo dando todo para mantener su embarazo saludable tal vez suscribirte al canal doble espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos